La Plaza de la India es un espacio público ubicado en la comuna de Providencia, en la punta de diamante que se forma entre las avenidas Santa María y Los Conquistadores, al cruzarse con la calle Carlos Casanueva, justo frente a la clínica indisa. La Plaza de la India es un pequeño lugar donde hay una fuente y un espacio con tres esculturas de grandes figuras de ese país de oriente. El líder pacifista Mahatma Gandhi, el filósofo Tagore y el político Jawaharlal Nehru. A pesar de no ser tan grande, la Plaza de la India es una de las más tranquilas del sector, ideal para relajarse un rato en el sector de Pedro de Valdivia Norte.